o se calienta fluye si te sientes sola baby que es su que es su que eso se te incluye temo al que me destruye para el infierno se manifiesta normal que murmulles tu siempre la corrida huye fluye abusadora abusadora los contagios porque es una pecadora para engañar al novio dice que ahora y busca otros ese bien le par de horas si está ocupada te ignora está ocupada te ignora y es su novia pero debe ser su señora pero y diamante también la pandora tiene su piquete ya tiene su piquete cuando andora quiere seguir a eso quiere seguir a cristo porque si no se evapora quiere seguir a que todo en la biblia tú sabes de la isla tú sabes tiene un demonio el que te se le tiene un demonio el que te se le en la tierra todos somos iguales porque no vas a cristo si te quiere promesas yo tengo pales tengo tela también los mercedes al agua que el diablo no se pare que si alguien se me pega que si algo se me pega se reprende fluye si te siente solo huye baby que es usted incluye el tema que te destruye se va para el infierno el que murmulles tú siempre le corre y le huye fluye cogelo patina más llévalo papá nada más dílelo mucho que tú lo amas si quiere acompañante lleva a tu mamá para que ore contigo para que ore contigo al frente de la cama y si y si no va y si no va y si no va tú le dices que te va rápido como contra que ahora está adelante y está baja atrás que te que te gusta el bolsillo y te gusta entrar es bella como angelina y quiero un bra ya